Perdedor de 2.30 horas, según lo que me hablaron ahora. El puesto de mando de la Defensa Civil en la Delegación Provincial de la Agricultura en las Tunas puntualiza cada una de las medidas orientadas para casos de ciclones tropicales a fin de mitigar los daños que pueda ocasionar Sandy a su paso por el territorio. En el caso de la ganadería vacuna debíamos de mover hacia lugares altos y seguros 20.700 cabezas de ganado, las cuales ya en estos momentos se encuentran en cada uno de los lugares, arriesgados. En el caso del porcino tenemos 13.500 cabezas también ya resguardo y tenemos 1,5 días de cobertura para estos animales. En el caso de las abejas tenemos 193 apiarios que se han protegido hacia lugares seguros, 6 han tenido que moverse con un total de 250 colmenas. Nosotros tenemos hoy 300 toneladas de arroz en el secadero de Camagoycito, en el cual se trabaja con un equipo de trabajo, es decir, un grupo de camiones apoyados también por el CAN y porcino y la empresa de suministro agropecuario, de manera que podamos trasegar ese arroz hacia el molino de Cayama, así que en el día de ayer de las 300 toneladas movimos 100. Estamos indicando todo el producto que esté apto para la cosecha, que estamos hablando entre el día de ayer y hoy, lograr unas 400 toneladas total de plátano que se pudieran cosechar de esta que ya tan apta, y el resto iríamos tomando las decisiones a medida que el tiempo avance. Sí tenemos 3200 hectáreas de yuca, de ellas tenemos unas 122 hectáreas que están en lugares bajos y con peligro de inundación, que bueno, sería trabajando en función de las mayores dificultades. Desde las Tunas, Alexis Mariño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.